La medida de la conciliación obligatoria que impuso la patronal en su momento venció este lunes, obviamente la ley dice que puede haber una prórroga de 5 días que fue lo que tomó la patronal y hasta el lunes 29 rige esta medida de lo cual hay una nueva reunión esperando que haya una mejoría en lo que los empleados estamos solicitando. ¿Dos de los gremios ya aceptaron el ofrecimiento de la patronal? Así es, ANSES tiene 4 gremios, CECASPI y UPCN dieron conformidad a la propuesta que propuso la patronal, nosotros decidimos consultarlo en asamblea con los afiliados o con los no afiliados y que sean ellos los que decían si es garantizante lo que hoy está ofreciendo la patronal. ¿Es una cifra cercana a los 2.000 pesos? Así es, es una cifra cercana a 2.000 pesos que en manos sería 1.950 pero a nosotros nos parece que da una solución al corto plazo porque esta cifra es en negro y sería hasta el mes de diciembre de este año. El lunes 28 vence la conciliación, ¿qué puede pasar el martes? El día martes si no hay una mejoría y si así los afiliados y los compañeros de trabajo lo dispone, podemos tener un ANSES en conflicto como veníamos teniendo, teniendo determinadas medidas en la diversidad del país. ¿Cómo se está trabajando hoy? Hoy se está trabajando normal, esperando y acatando la conciliación obligatoria y esperando a una respuesta favorable de la patronal y la dirección ejecutiva.